hola qué tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo sobre un posible bug como ya lo viste en la miniatura y en el título del vídeo y antes de proseguir con el vídeo quiero saludar a esos chavales qué vídeo tras vídeo día con día dejan su poderoso me gusta y su comentario gracias de verdad muchísimas gracias por su apoyo salud a todos ellos de italia españa portugal eeuu canadá brasil argentina uruguay paraguay venezuela chile colombia perú bolivia ecuador república dominicana nicaragua el salvador guatemala y claro de aquí también de méxico de todos los estados chihuahua el de ciudad de méxico jalisco colima sonora ex saludos saludos a todos ustedes gracias de verdad por su apoyo y en agradecimiento a ustedes por su apoyo saben que hacemos sorteos y torneos que los primeros tres lugares reciben premios estos continuarán hasta la siguiente temporada por el momento estaré sorteando exclusivamente por mi instagram un sobre con dos mil quinientos fifa points donde está mi instagram mira es el que aparece en pantalla es el sobre que te voy a regalar a uno de a un afortunado de todos ustedes que ven mis vídeos exclusivamente por instagram y el link está en la descripción junto al link de mi cuenta de twitter y el grupo de whatsapp que deben de unirse para poder participar en futuros torneos y en futuros sorteos de pases estelares y de estos sobres de fifa points bueno chavales no quiero alargar mucho el vídeo por eso simplemente les voy a decir dónde está ese posible book o porque digo que es un book mira aquí había desaparecido pero en el modo desafío que hay que aprovechar bueno antes de hay que aprovechar este modo desafío chavales yo pensé que iba a ser el fin de semana pero es día tras día termina 1 a las 6 una hora antes del reinicio de cada 24 horas y empieza a otro mira por ejemplo yo este este ya lo jugué en la cuenta bueno si vieron estamos en la cuenta de jose y te da te da varios regalitos o sea te da varios regalitos son partidos de de contra la máquina dos partidos contra la máquina un partido de digo perdón un juego de habilidad y dos partidos de cara versus cara si llegas a la final y la ganas puedes ganar 70 puntos de club y un jugador de más 108 atención nada más dice de más 108 mira a continuación te pongo lo que yo yo gané hace rato mira mira hay que verlo vamos a verlo esto lo que yo gané porque pasé mi desafío como te dije los dos partidos contra la más los dos partidos contra la máquina que están facilísimos el juego de habilidad y dos partidos de cada vez sus cara de 70 puntos de club y un sencillo un jugador pues chafita no ok pero he estado viendo en youtube nada más en twitter en facebook y un chaval nada más que como está se borró el mensaje ya no lo pude guardar pero me mandó un vídeo de que le salió en golo canté es en golo canté creo que dejarle 119 más los 70 puntos de club mira y también te voy a estar aquí te pongo las imágenes de lo que he visto estos jugadores que han salido bellingham lucho días etcétera todos esos esos que están viendo tú estas imágenes que han salido a los ganadores del modo desafío cuando obviamente tienes que ser campeón para que te salga esto y esto es algo importante porque pues qué 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 bueno no o sea qué maravilla que salgan estas recompensas nada más por ganar estos modos desafíos tan fáciles que menos de media hora lo terminas pero vuelvo a repetir lo que he dicho en los últimos vídeos si tú es una persona que tiene un gr le alto como el mío de más de 135 140 142 pues obviamente no te va a salir nada no te va a salir nada bueno como por ejemplo ya vieron a mí lo que me salió estos estos estas recompensas yo siento que le salen estas recompensas book por así decirlo creo que le sale a las personas que un gr le bajo así que si tú eres una persona de gr le bajo de 10 120 125 130 pues métete a jugar modo desafío igual hay muchos distraídos mira cómo lo juegas fácil te vas a eventos en vivo recorres hacia la derecha y ahí está y te vuelvo a repetir todos los días todos los días hay una hora antes del reinicio de cada 24 horas empieza uno termina uno mira por ejemplo yo aquí bueno aquí en la cuenta jose ya se jugó y este mañana se va a poder jugar y así es desde que se actualizó la bueno desde que pasó la actualización semanal el miércoles pasado ha sido día tras día jugando esto y está de maravilla y también te voy a decir otra cosa si no lo sabías mira dónde está aquí lo que dice maestría de desafíos únete a tres rondas de partido del modo del modo desafío tú me vas a decir a lo mejor yo soy muy malo para el cara a cara y no voy a ganar no va a cumplir no voy a recibir esas recompensas book ok de acuerdo pero te van a dar 150 puntos de club simplemente por participar si tú juegas el juego de habilidad y los dos partidos de cara a ver sus cara y te enfrentas en tu parte a atención por ejemplo ya juegas tu primer partido de cara a ver sus cara y lo pierdes tienes otra oportunidad o un reintento más no pasa nada si pierdes una vez lo reintenta y si vuelve a perder pues ahora sí ya hasta ahí llegaste te dan 35 40 puntos de club dependen que en qué partido de cara ver sus cara te hayas quedado y ahí te está contando con una participación en el modo desafío no importa que no haya no lo hayas ganado y al momento de concretar 3 te van a dar 150 puntos de club por eso te digo nada más por participar no hay necesidad que lo gane para recibir estas recompensas book si hay necesidad de que lo ganes así que chavales pues ya saben hay que ponernos atentos hay que ponernos las pilas para jugar estos modos desafío de club y sobre todo sobre todo si tienes un grl bajo no un grl muy alto y pues mira te invito a verlos los últimos días que subido de truco de truco para asegurar un jugador pionero de alto rango como lo subí hace dos vídeos que era era salió messi de 120 o el truco para conseguir más puntos de club que también lo acabo de subir hace unas 45 horas pues chavales espero les sirva el vídeo deje en su comentario su me gusta y pues nada ya saben chavales gracias por su atención y únicamente gracias y exclusivamente ustedes el canal va creciendo y sin más por el momento chavales frutas y verduras oren pórtense bien no jueguen tanto con el ganso y hasta la próxima no jueguen tanto con el ganso y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete